Me encanta la luna así. Es preciosa la luna así en plan rota. ¿Qué suena por ahí? Como un lobo, como un perro quiero decir. ¿Eso qué es? Eso es un tío, ¿no? Es el niño. Tía, no me toques los huevos y deja de atascarte. Es que te llevas atascando todo el rato, ¿eh? ¿Has visto? Sí, sí, sí. Era el tío y había un lobo ahí, chaval. Los hijos de Fenrir. Esos son los hijos de Fenrir, seguro. Tocará... Bueno, iba a decir pelear, pero este juego no es de pelea, sino que tocará pensar cómo evadirles. Ahí va a decir, ahí está, pero no puede ser. ¡Gracias por ver el video! Ahora tenemos a tres lobos, contentitos, que nos van a hacer la vida imposible. La cabeza. ¡Gracias por ver el video! 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 Cuidado que te caes Ah, la luna rota quema uno Y el sol quema otro, ¿no? Supongo que será eso Lo que entiendo Ay, vale, vale, vale Te quemas, eh, chiquitín Y no te gusta, ¿verdad? Ven aquí Yo te voy a quemar Uh, se acerco demasiado Cogelo Presiona para agitar la antorcha Vale, esto será para el otro Para el que es de fuego Y la linterna es para Para este Supongo que por ahí irán los tiros Supongo, ¿eh? A ver si encontramos a los lobitos otra vez Lobitos ¿Dónde estáis? Tengo una sorpresita para vosotros Me habéis matado antes de pura chiripa El de rojo habrá venido por detrás Lo más seguro Y no lo he visto La cosa es que antes No sé por qué no me han dado antorcha Al menos ahora ya tengo antorcha Me siento un poquito más seguro De lo normal Un poquito Ahí Cores Wow Vale, entonces Esto para uno Y esto para el otro, ¿no? Hay que practicar Voy a morir seguramente Que en algún Varios momentos Oh, es que igual Hay que pagar No sé si hay que tener La linterna encendida Con el otro O la antorcha solamente Igual es que tengo que apagar La linterna Venga, vamos Joder Joder, qué suerte Seguro que lo tengo detrás Corre, 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 corre Ah Justo cuando voy a salir Me pillan Justo Lo del lobo rojo No lo entiendo Lo del blanco Todavía sí Pero el rojo No lo entiendo No sé cómo va La mecánica suya No sé No sé No sé Igual hay que ir andando Y claro Yo estoy acostumbrado Voy a darle a A este Botón Entonces Hei Hei Vær så snill Du ikke skade meg Jeg prøver å finne sønnen min Jeg hører dere snakker Skjønner dere hva jeg sier Kom av Vær så snill Ikke drep meg Jeg kjenner til dere to Jeg vet at dere fanget her nede Heimskiris og gringaner som en haf Men jeg kjenner et slaget til Que vengan Que vengan Jeg kan hjelpe dere Bare la meg gå Hva? Hva? Det er ikke bære Vi råder med oss, broder Gå avt hav Gå avt Bjoda Jeg har nokklen til en av dørene Han har fyr en likele Erik Øk seetat Åsar Og knå avt lausa oss Laus om sider, broder Så hva blir det til? Jeg kan slippe dere ut Bare la meg være yppre Knå barna ver Knå avt jota en Jeg kjenner målene her litt Råd av mye Jeg tåler Mennesker ønsker å forhandle med oss Herregud Jeg kan slippe dere ut herfra Hvis dere lover å la meg gå Du forstår hvilke konsekvenser dette vi får avsake for øya Du har vel hørt ryktene om oss nå? Jeg vil bare ha tilbake gutten min Utmerkt Da kan vi vel si oss enige Nøkkelen du bærer åpnet døren bak deg der Åpnet den døren som venter vi er så lenge Etter det skal du få slippe ut Hæ? Ok Og hvordan kan jeg forsikre meg om at dere ikke bare drepe meg etterpå? Det finnes ingen garanti Men du har vel ikke akkurat huset? Hvordan kan jeg forsikre meg? Du må gjerne bli her om du vil Vi er i gruten søde til i her Så vi kan ta en konkurranse om hvem som overlever lengst I tillegg forstår vi at du har et sted Du gjerne vil være ved soloppgang Du får bestemme Greint Men hvis en av dere tar et eneste skritt hitover Kast en akkur Får du ikke til må bruke potene deres til å låse opp døren Åpnet den døren som du? Det er godt Åpnet den døren jobb Det er småt Det er småt Det er småt Det er småt Og det får ikke du Konten Det får ikke det ¡Mai, ven! ¡Dere lota! Ya se está quejando otra vez Ahí viene ¡Malditos! 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 ¿Están ahí los lobos? ¿Sí? ¿No? ¡Vale, vale! ¡Paso! 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 ¡Sabe que son los traidores de mierda! ¡Con lo que me ha costado pasar hasta allí! ¡Entender como funcionaba la mierda de lobitos! ¡Buah! ¡Que destruyen la pared y vienen a por mí! ¡Ya veréis! ¡Oh! ¡Incripciones! ¡A ver! ¡Eso es Odín! ¡O sea, vale! ¡Eso enseña que Fenrir se comió a Odín! ¡No sabía yo que Fenrir se comía a Odín! ¡No sabía que Fenrir mató a Odín! ¡Que esa es otra! ¡No lo sabía! ¡Vale! ¡Si tengo la llave! ¡Bueno! ¡Lógicamente no voy a querer abrirles! ¡Ostras! ¡A ver! La arpía velada El Earth Cuidado con la bruja de la ciénaga La vil maga de la arpía muestra visiones de hechos terribles del pasado obligándote a revivirlos Los aldeanos se meten en el pantano engañados y nunca regresan Si escuchas un bello cántico, no dudes en volver atrás ¡Cuidado con la arpía velada! ¡Hombres de gil! ¡Madre! ¿A eso es igual a lo que se referían? ¡Si! ¡Ahora me dejo a lo que pasa! A eso seguramente a lo que se referían los lobos Segurísimo ¿Cierto? ¡Trash! La primera vez que saltas desde tan lejos ¿Te habrás roto algo, no? Vale, no te has roto nada Perfecto No sé, igual no había que saltar Mira var helt forferdelig Tanken på at Espen had gått gjennom det stedet Gav meg frysninger inn til beina Jeg savnet ham Mira sukte til seg de siste jeg hadde av følelser Jeg møtte en vegg av håplöshet jeg ikke hadde kjent før Det var som om noe hjemsøkte meg Jeg glemte hvordan Espen så ut Ansiktet hans Jeg glemte meg selv Noen ganges skulle jeg ønske kunne glemme alt på den måten Ja Por curiosidad Es que hay muchos, eh Nada, nada, paso, paso Paso Esos serán seguramente muertos que la maga habrá matado o algo por estilo, lo más seguro Lo pongo nervioso y me pica el cuerpo Vale, por eso los árboles en grande Osea bueno, los árboles, las hojas Para ocultarme No corren mucho No corren mucho, supongo Tampoco es que veo que me vean Cuidado Va, ese viene de frente A ver si me puedo echar ya para atrás Osea No se puedo pasar por el sin que me vea Es que veo que esto si que me Estas hojas no, osea Maleza alta no me va a ayudar de nada Y ocultándome por Por la costumbre de que en los juegos la maleza Supuestamente te oculta un poquito Pero bueno Casi, casi Estos que serán entonces Me habré tenido que dejar algún Alguna hoja Atrás donde ponga lo que son estas cosas Muertos o más que otra cosa No, no se me ocurre otra Otra explicación no se me ocurre Tienen que ser muertos Se voy por la esquina No deberían de verme ¿Quién se va a venir de frente? No Tía, es que si levantaras un poco el pie Quizás le haces la 12-13 Y de puta madre, pero... Veo que no quieres hacer las cosas bien Ojalá que no me vean No tengo ninguno detrás, ¿no? No Ese me va a ver Qué casualidad, se da la vuelta ahí Pero qué casualidad Pero qué casualidad Hay que hay otro ahí ¿Son ciegos? Porque no me ven ¿Tienen pinta de que salen disparados? O sea, de estos de los que te ven y... Van como... Como si alma les llevara el viento, macho O... O sea, el símbolo es la serpiente esta La bruja, chaval ¿La bruja ha salido de aquí? ¿La bruja ha salido de aquí? ¿Ha sido mi imaginación? ¿La bruja ha salido de aquí? ¿Ha sido mi imaginación? ¿La bruja ha salido de aquí? ¿Tu es buena? ¿La bruja? ¿La bruja? ¿La bruja? ¿La bruja? ¿La bruja? ¿Qué pasa? No hay nada más. Yo soy calm. El pecho. El pecho. El pecho. El pecho. Yo soy un padre. Mejor que me. Así fuerte. ¿Qué hay que hacer? Te ayudo. No hay nada más. No hay nada más. Me ayuda. ¿La señora Hale? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? No sé cómo puedo ayudarte. Te ayude. Me voy a matar. ¿Dónde está el pecho? ¿Dónde está el pecho? ¿Dónde está el pecho? No está en el pecho. 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 ¿Seguro? Me da mucha pena, eh? Pero... Ah, vale. Está pisando una pata. Lo siento. Perdón. Es que encima le tengo que matar. Pobrecito. Verdad. Qué crueldad. Es por aquí, ¿no? No. No, no. Eso, es por aquí. ¿No? ¿Cómo subo ahí, entonces? No sé. Tenía que haber... Ah, este can. Vale, vale. Es que me da pena, pero... Es que encima, mira, tenía... Ah, pobre, tenía toda la espalda ahí. Tú la has dicho. Tú la has dicho, chavala. Pobre criatura. Bueno, a ver, no es que sea la mejor... ...manera de verlo. Pero bueno... Eh... Aceptable.